Ese no es el niño que sale en la cosa de canto. Dele, pa' atrás, pa' atrás. Una bulla, mi gente linda, de pereza. Aunque mi Dios te podría jugar. Ey, Jackson. Ey, bro. No me grabes, no me grabes. Papi, venga, venga, le digo, venga. Espere. No me grabes, no me grabes. Pero venga, venga, venga. Jackson, Jackson, pásenlo, venga. Qué mala con usted. No me grabes, no me grabes, pa' que no me grabes. Pero por qué, qué pasó, rey. No, 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 no me grabes, que ustedes se lo graban pa' aprovecharse de uno. No, 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 no. No, pero nadie se está aprovechando. No, 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 no. No grabes, no grabes, no grabes. Rey, escúcheme, a ver, salió. ¿Nos puede escuchar un momentico? No, 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 no. No, 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 no me grabes, no, 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 no. No me grabes, no me grabes. No me grabes, no me grabes. Tenía entendido que tú eres de Venezuela, ¿cierto? Sí, pero no me grabes, no me grabes, no me voy a aprovechar de ti mi rey tú eres Jackson Barreto no soy Jackson Barreto pero por qué te empeñas no te cierres las puertas todas las personas no somos iguales papi qué pasó con tu madrina qué pasó con la bosquilla yo para Jackson Barreto no estuviera aquí así que no me agrade qué pena mucho gusto me presento bro me presento el parcerito te estamos grabando te estamos grabando en ese momento porque vamos pasando y yo te veo y de una te identifico tú eres el de la bosquilla el niño que canta el pequeño gigante bro qué alegría verte bro en serio no me grabes no me grabes papi vean perdón te voy a grabar un momentico porque quiero saber algo de ti quiero saber un poquito de ti qué pasó porque estuviste en la bosquilla estuviste en programas muy importantes en tarimas de más de 50 mil personas o sea hay pruebas tus redes sociales me dicen que tú estabas muy bien qué pasó parcero uno no todo el tiempo va a ser el mismo acuérdese que si la palma está arriba también puede bajar entiendas hay personas que también se aprovechan de uno así que pues no me grabes parcero mejor dicho no me grabes venga venga rey no me trate así que lo único que quiero es ayudarlo cuénteme un poquito qué me estás queriendo decir con qué gente que se aprovechó de ti con qué gente que abusó de ti qué me quieres decir con eso hubo alguna inconsistencia en tus contratos o gente que te intentó robar lo que pasa es que pues yo dejé a mi madrina por otra persona por el dinero entonces pues me fui con otra persona entonces pues pensando que me iban a apoyar y mira donde estoy ahorita vea cantando en las calles otra vez y pero o sea no entiendo qué personas por qué te alejaste de tu madrina yo creo yo conozco yo miré tu historia con la señora Esther que ella era la encargada de ti la que estaba apoyándote qué pasó con ella por qué la abandonaste porque yo no la abandoné sino que pues llegaron unos muchachos ahí diciendo que no que ellos me iban a apoyar que me iban a filmar en una disquera y después me me mintieron grabaron unas canciones conmigo y después pues me empezaron a se aprovecharon a aprovechar de mí no me dan nada de plata entonces pues yo dejaba mi madrina fue por eso porque yo pensaba que pues ellos me iban a apoyar no me apoyaron papi pero no entiendo en qué momento terminaste acá en medellín pues me vine me vine me vine solo para acá porque pues la gente me apoyaba por ahí la gente me conoce entonces Jackson Barreto y pues yo pues le digo que sí me dan moneda el parcero me ganaron 1500 ahí para un par ahorita papi yo quiero quiero saber algo y es que piensas hacer con tu carrera en ese momento porque Jackson mucha gente te está esperando mucha gente quiere volver a saber de Jackson Barreto bro o sea cuéntanos acá aprovecha aprovecha llevo rato sin sin ver a mi madrina como hace dos meses porque hace dos meses estoy así porque pues ellos me empezaron a decir ahí y pues yo dejé a mi marina me robaron me quitaron el teléfono bendito la ropa y ahorita pues jugando con esta ropita así con la gorra pero o sea yo antes estaba bien estaba conmigo con mi marina pero lo que lo que la fama hace también pues también se puede bajar pero no entiendo no entiendo esas personas que hicieron o sea grabaron canciones contigo pero no te dieron nada dinero no me dieron nada pues la publicaron en sus redes en mis redes entonces pues se aprovecharon de mi pues no me dieron dinero nada Jackson ¿cuántos años tienes en este momento mi niño? hoy te tengo 13 13 años o sea 13 años Jackson y tú en esta situación cuando podías en este momento estar en la cima del éxito por por unas personas por unas personas que solamente quisieron aprovecharse de hacerte daño y dañarte tu carrera todo lo lindo que has construido todas las cosas bonitas que has hecho bro porque en serio yo pasé con mi parcero Fran y yo papi ese es el de la bosque ese es el niño ese es el niño bro bro queremos invitarte en este momento que nos acompañes no vea créeme mucha gente me conoce saben el trabajo que yo he hecho yo soy el parcerito hago contenido en las redes sociales hace mucho tiempo y siempre me dedico a ayudar a personas que de pronto necesitan ayuda sin esperar nada a cambio sin sacar ninguna ninguna oportunidad en serio si tú me das la oportunidad de ponerte nuevamente en contacto con tu madrina y con la gente que quiere ayudarte y quiere apoyarte de verdad de corazón yo lo voy a hacer ¿me darías la oportunidad mi niño? sí pero es que yo a usted no lo conozco yo no puedo tampoco darle no sé si también se puede aprovechar de uno como se aprovecharon los otros yo lo sé y la única que no se aprovechó fue de mi madrina esa fue la única que no se aprovechó esa sí me ayudó de verdad de verdad yo lo sé mi niño yo lo sé vamos a buscarla a dónde vive yo no sé dónde vive mi negro pero si usted me da el número la podemos llamar aquí en ese momento yo me lo sé sí papi préseme su celular venga llamémosla vamos a llamarla vamos a llamarla llámala llámala familia no sé si ustedes conocen a Jackson Barreto un chico que nos generó una historia muy impactante por todo lo que ha pasado por todo lo que ha sucedido con la vida de él y en este momento está nuevamente en las calles como empezó toda su carrera por unas malas personas que se quisieron aprovechar de él ¿cuándo? aló hola reina ¿cómo estás? bien gracias a Dios sí hola mucho gusto hablas con el parcerito influenciador de Medellín ah ¿qué más pues? ¿cómo estás? muy bien mi reina te quiero hacer una pregunta ¿tú dónde te encuentras en este momento? desde aquí en Arauca en mi casa mi reina ¿tú sabes qué ha sido de la vida de tu pupilo y ahijado Jackson Barreto? no mi amor ando muy triste pues lo he estado buscando por todos lados pues no sé vinieron unos productores y se lo llevaron y como los papás firmaron y eso me ando pues super triste por eso porque usted sabe que yo no mi reina mi reina nosotros en este momento dimos con la oportunidad de encontrarnoslos acá en la ciudad de Medellín yo hago contenido para las redes sociales ¿en serio? vea me puede buscar como el sí no te puedo creer en serio me puede buscar como el parcerito nosotros le encontramos a él acá en Medellín estaba estaba cantando en las calles nosotros queremos ¿cómo así en las calles? ¿cómo que en las calles? luego no se los llevó el productor pues para mejorarle pues su calidad de vida que le iban a llevar a Instagram o sea por allá a otros países y eso ¿cómo así? que en las calles ¿en serio? vea te lo voy a pasar hola hola Marina hola papi ¿cómo estás? bien bien imagina lo que pasa es que tú sabes que pues cuando yo estaba en Arauca llegaron esos productores ahí que mi papá firmaron ahí entonces pues se aprovecharon de mí grabaron las canciones que teníamos nosotros empezamos a grabar las grabaron las publicaron ganaron dinero y pues no me dieron nada y ahorita pues ando aquí conocí a este muchacho y no sé pues sí pues me le volé porque se estaba aprovechando de mí entonces pues no 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 sé si pues cuando este muchacho llegó ahorita aquí yo no sé si usted lo conoce si es famoso o qué porque no lo conozco yo iba aquí grabándome no sé yo lo he buscado aquí en las redes en mi computador y si es de una persona seria confíenme confíenme porque lo estoy buscando aquí se aprovecha mucho aquí se ha aprovechado mucho de uno entonces pues por eso le digo que no me graben no me graben vea mi reina yo lo que quiero hacer pero no pero en serio vea yo lo acabé de encontrar en ese momento con mi parcero y pues lo que queremos es yo lo reconocí inmediatamente que era el de la voz ¿cierto? porque yo lo vi en el programa y conozco toda su historia todo lo que ha pasado a él entonces yo le estaba proponiendo a él que qué posibilidades había de que yo lo ayudaba y de pronto podemos volverlo a reencontrar contigo no sé tú ¿qué opinas? sí claro que sí mi amor yo sí tengo que viajar viajando y que en qué ciudad se encuentran ustedes acá Medellín Medellín Antioquia ah bueno mi amor claro que sí y él sabe que cuánto yo lo quiero cuánto he llorado por él ustedes no se imaginan lo que he sufrido desde que él se fue de verdad que bueno una buena noticia porque puedo volver a verlo pero de verdad este desafortunadamente a veces llegan las personas a hacer solamente daño y bueno él es un niño y hay que entender lo que no es o sea él no tiene sí él no él es un niño y no puede tomar todavía sus propias decisiones como debería ser mi reina entonces si quieres vea apóntase este es el número de nosotros con este número podemos estar en contacto yo voy a tratar de convencerlo a él para que se vaya conmigo para la casa nosotros le damos alimento mientras tanto y eso porque es él que tiene una carrera muy exitosa ya eso no es para que en este momento fuera uno de los más todos en Colombia entonces ¿qué quiero? de pronto que él dice que está muy arrepentido que quiere volver a encontrarse contigo no sé ¿tú qué opinas reina? sí mi amor claro que sí vamos a estar en contacto vía whatsapp y nada para poder viajar y podernos en la encontrar la verdad que estoy ansiosa por verlo bueno listo mi reina entonces así quedamos yo voy a seguir charlando con él ahora más tarde me lo cuida mucho me lo cuida mucho dale que mire que él es una persona muy especial para todos nosotros papá él no tiene la culpa en mi vida de estar donde está ahorita dale dale que ya me lo bendiga muchas gracias por lo que he dicho por él sí dale que él es el pequeño gigante dale que vamos a volver a hacer todo lo que estamos haciendo por él bueno gracias chao bueno chao Jackson 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 ¿qué sientes al escuchar nuevamente la voz de tu madrina papi tengame acá por favor ven ¿qué sientes al escuchar la voz de tu madrina nada parceros nada qué alegría verdad yo pensaba que usted era uno de los que se iban a aprovechar otra vez de mí entonces pues parceros muchas gracias mi rey gracias pues qué linda qué linda su actitud mi rey quiero que nos regales un momentico aquí para nuestros fans para que ellos sepan con quién estamos con el pequeño gigante Jackson Barreto cántenos algo ahí pues para la gente esta canción fue una de las que agradezco estando con mi maina se llama mis seguidores mis seguidores aquí tienen su cantante y con el alma muchas gracias quiero darles por el cariño tan hermoso que me tienen y lo que llevo de camino acompañarme desde las redes Dios me puso entre sus manos cuando vivía entre las calles me apoyaron yo sé que nunca encontraré cómo pagarles pero le juro que siempre voy a cantarles y seguiré mi camino luchando siempre por mi destino y cantaré mis canciones por sus aplausos y su cariño prometo lograr mis sueños y dedicarles todo lo que logre de hoy en adelante Bravo que belleza mi rey entonces vea esta es una de sus canciones ¿cómo se llama esa canción? mis seguidores mis seguidores la hizo creo que para todas las personas que lo aman que conocen su historia en verdad me siento muy orgullo yo soy muy contento de haberlo encontrado Jackson acompáñenos vamos a tomar algo que va a comer algo vamos a darle vamos a darle a darle